Hola, Juan, Jesús Pablo, el Clive, Porto y el Acojo, aquí en el curso, luego en Suspacha Ideal, en la vera que no han vuelto a pasar. Agradezco a todos vuestra presencia y que vamos a escucharla con Jesús Pablo, desde Córnicas a Piedra, que está muy puesto en el tema. Usted lo ha respondido. Vale, daros las gracias a Oroitus por la invitación de presentar esta exposición. Y bueno, deciros que la exposición tal y como sí, pues que no deja nadie indiferente cuando se mete un poco y conoce las historias que hay detrás de estas simples fotografías a primera vista. Bueno, que son dos fuerzas, pero creo que es el nombre de esta exposición de arte que es gemela de otra igual que tiene la RMH de León y que se hicieron para que abrían dos postres paralelas y cada uno iría por diferentes recorridos. Como veis, los carteles están muy trabajados, muy currados, muy deteriorados porque lleva diez años de exposición en exposición por infinidad de pueblos del País Vasco, de Navarra, ha estado incluso fuera del País Vasco, ha estado también en Castilla y León, ha estado en Burgos, ha estado también en Europa, los titulados europeos, como se llama ahora mismo porque no entiendo de política. Y bueno, deciros que todo comenzó en el año 2000 cuando de una forma, a través de Emilio Silva, que es el periodista madrileño que vive en la zona de León, pues él trató de buscar a su familia, a su abuelo que había sido asesinado, entonces contactó con diferentes gente, entre Madrid, el País Vasco, para hacer un pequeño equipo para poder sacar a esa persona que estaba en esa fosa común que él no sabía nunca dónde estaba y se lo dijo uno de los festivos. Entonces, crearon un pequeño grupo de un equipo científico e hicieron la asumación, sacaron a trece personas en Trías al abuelo de ese señor que se pudo demostrar que era él por la silla de Abel. Entonces, después de eso del año 2000, a González empezó el tema de las asumaciones dos años más tarde, en el 2001. Ya formaron un equipo, tanto aquí como en León, ya de un equipo científico en el que había arqueólogos, antropólogos, había historiadores, había psiquiatras, psicólogos y había, pues, una infinidad de voluntarios entre los cuales nos encontramos nosotros y que, pues, a desarrollar ese tipo de trabajos. Pero hoy te quería inventar una cosa que con el periodista del año 2000 se llevaron a cabo en España numerosas asumaciones, aunque parece mentira, que fue el que se realizaron sin ningún apoyo institucional por parte del periodista de las víctimas. Fue inmediatamente después de, mucho antes del golpe de estado de Tejero del año 81, y se sacaron con cantidad de fosas en la zona de Navarra, Soria, La Rioja, Valencia, pero que, bruscamente, con el golpe de estado de Tejero, hubo un miedo y se pararon drásticamente todas las asumaciones. Aquellas se realizaron más que con el Tejero del corazón, que con el método científico, y no que eran de aquellos trabajos y de asumaciones más que unas pocas fotografías, pero ningún tanto científico, ni se hicieron ni identificaciones, ni se hicieron nada, es más, se repartieron muchas veces los huesos entre los pueblos, porque lo que se buscaban era tener una caja llena de huesos para poder entrar en el cementerio de su familia. Estos pueblos, de todo, se recomo ya en el libro. Decir que, según el Instituto de Justicia del Estado Español, que hay una página web que está disponible, que ahora la están poniendo al día, que tienen que otorgadas 2.380 fosas comunes en todo el territorio. Eso van a salir más porque salen fosas cada día por todos los sitios, o sea que también hay muchas que van a salir donde estaban y ya no existen. Lo que han sido tapadas, han sido sumadas por Franco en el año 57, robando a los republicanos de las forzas y llevando a los armazoleos del escorial, perdón, del escorial del valle de los caídos, y otras muchas pues han ido desapareciendo por obras, por cantidad de cosas. En Euskadi, nosotros, a Banzadi hemos recuperado cerca de unas 120 personas de 43 asumaciones. Las dos últimas las hemos llevado a cabo en Vizcaya, fosas de guerra. Una en el Monte Arturo en Ceruri, donde recuperamos en noviembre del 2007 a cinco soldados del Batallón de Izagua. Fuimos a buscar uno y cuando empezamos a sumar aparecieron otros cuatro más. Afortunadamente había una noticia de que había cinco desaparecidos, tuvimos la suerte de que encontramos tres chapas de identificación y a las otras dos personas las identificamos por análisis osteológico de los huesos. Total, que las cinco personas han sido identificadas y han sido identificadas sus familiares. Siempre lo tocó, se hará una entreta. Y la última la hicimos en Vizcaya, la hicimos en Lemoach, en la zona de... de... el Monte Amor, que es la zona previa a donde está Llanemona. Ahí sacamos a un soldado o un testigo, que todavía no recordaba donde lo había enterrado, y tuvimos la suerte de que alzaba en el cuarto de hora, por nuestro equipo de prospección, por método de... por el sistema de... 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 de detector de metales, conseguimos localizar parte de los objetos entre ellos todavía, el dinero que llevaba en el bolsillo, y lo conseguimos sumar, y... no quedaban muchos restos, pero bueno, se ha recuperado. Eh... en la actualidad tenemos un convenio con el Gobierno Vasco, y con el Gobierno de Navarra, para la sumación y localización de fosas comunes. En Navarra, en poco tiempo, hemos sumado ya 81 personas de una veintena de fosas. Las últimas, la semana pasada, que hemos rescatado de Chalar, hemos rescatado a seis... a seis personas de una fosa. Eh... en el País Vasco, tenemos registradas por el RAN de fosas unas ochenta. Repartidas, pues, veinte en Álava, veintiocho Pizcaya, y treinta y dos individuos, que van saliendo nuevas. Aquí no tenemos contadas las que... las que pueden... eh... salir por medio de prospecciones en lugares donde había... eh... combates. Eh... también estamos intentando buscar nuevas... eh... nuevas fosas, pues, por... prospecciones o por la búsqueda de testimonios. Que es lo que luego vamos a hablar cuando empezamos con el tema de los promotores, con el tema del informante, que estamos perdiendo lo más principal de todos, los testigos directos. Eh... la última, en la que hemos sacado, gracias a... a un testigo, que en aquella época tenía cinco años, y vio donde los mataban, y... nos lo ha dicho esa señora Barra, y dijo, aquí están interrogados, y se les ha dado caño. O sea, esto es lo que estamos perdiendo ahora, los informantes. Eh... bueno, pues, eh... al cerrí en estos últimos... estos diecio... diecio... diecio años, pues, dieciséis años, desde el año 2002, pues, hemos eh... hecho sumaciones, pues, en muchas comunidades, de forma y provincia. Hemos estado en Mallorca, en Poreres el año pasado, nos han solicitado de allí, hemos estado en Toledo, sacando... una... hemos sacado dos cosas de... de soldados, eh... y gente de... de derechas. O sea, no nos pueden acusar de que sólo sacamos a gente de... de izquierdas. Aunque nosotros, por... 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 ética y por... y por... sentimiento, pues, estamos a... eh... digamos que con el tema de... de los represaliados. Pero bueno, si hay que sacar a... opinamos que... sea quien sea, si una persona está en una fosa, hay que sacarla. Eso es nosotros lo opinamos. Hemos sacado también en Ciudad Real, y tenemos además que vamos a ver una, que es la fosa de Fontanusa, donde gracias a una... a una carta que mandó uno de los que formaba el pelotón de ejecución, consiguieron encontrar a una persona debajo de una plaza, en el pueblo de Fontanusa. En Madrid, en Asturias, hemos estado en el puerto de Asturias hace poco, fuimos a sacar también la fosa de Parasimón, eh... el puesto ahora mismo, no me acuerdo como se llama, es un puesto más... que comunica Asturias con León. Eh... ¿Y Italia? Bueno, pues... hay... sí. No, Italia no, hay lo que es el... Baja, sí. Pues en la fosa de Parasimón hay dos fosas, localizamos una, que fuimos a sacar diez, y encontramos doce, lo que quiere decir que da otra, que nos estamos buscando doce, pues solamente encontremos los diez que vamos a buscar entonces. Eh... bueno, en Vizcaya, pues, eh... estamos trabajando, pues, en municipios donde mayormente ha habido guerra, pero también cuando nos solicitan una asumación en algún cimetero, por los familiares, por otras cosas. Pues hemos estado en Chalno, en Cianore, en Carranza, en el Aroreo, en Gandácano, en Esnica, que busco nuestro nombre, en Vergara, en Miún, en Fumarra, etcétera. Y... y... hay que decir que no... muchas veces también nos presentamos en sitios donde no siempre cuando vamos encontramos la fosa. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces vamos y no encontramos nada. Porque ha habido casos donde hemos ido a remover una fosa y esa fosa estaba vacía. Pero había habido algo ahí. Lo que nos hace pensar que pueden ser de los restos que se secuestraron en el año 57 y posteriores, porque hubo una circular que mandó el Franco y todos los gobernadores militares en el que se tenía que decir dónde había fosas en la localidad. Y mandaron todos una relación detallada de las fosas que había en cada pueblo. Y dije, pues hay que sacar de aquí, de aquí, de aquí. Montaron en cajas durante la noche con alevosía todas las cajas que pudieron y se las llevaron a la Valle de los Cuenos. Y hoy en día las encontramos vacías. Hay un caso muy curioso, cuando se salió a una fosa donde se sabía que había seis personas en el registro de entrada pone caicín. Y cuando se sumó esa fosa, el perro que saltaba de esa fosa estaba en la fosa. No contaban por cráneos, no con individuos. Contaban por cráneos. Entonces sacaron cinco y se dejaron una en la fosa. Y claro, había seis que habían desarrollado ese pueblo. Cuando se incluyó, solo entraron. Y restos de muchas más cosas, claro, los otros cinco estaban en... Bueno, pues como íbamos diciendo, el tema más importante de esta divinidad, el tema de la sumación de fuerzas y el tema del trabajo de Aranzadi, en estos últimos años en diferentes... Bueno, lo que más importante es el que lo forman las personas. Bueno, lo primero que tenemos, pues el informante. El informante es lo que nos ha dicho, el testigo. Testigo directo o indirecto, si puede ser. Pues me ha dicho mi padre, me lo ha dicho culano, engano, y se va, se hace una prospección en el lugar. A veces aparece al poco tiempo, otra vez nos tenemos ido buscando tres días, a veces aparece y a veces no. Pero lo más importante siempre es el informante. Claro, a veces es solamente el informante, pero otras veces lo hacemos con la búsqueda de que la familia es la que solicita. Las informaciones, principalmente, necesitamos que la familia haga la reclamación. Sobre todo cuando se trabaja fuera de aquí, por ejemplo en Burgos o en muchos sitios, si no hay una reclamación de las familias, no se puede hacer una información. Con una persona que se crea que sale esa fosa, no es más suficiente. Y luego tenemos el equipo de trabajo, pues lo que nos hemos comentado antes. El equipo de trabajo, vamos viendo por aquí. El equipo de trabajo, pues aquí estamos viendo los promotores. Los promotores, pues son las familias. En este caso sería el Gobierno Vasco, sería el Gobierno de la Asturias, sería el Gobierno de Navarra, con los que promociona que se haga esa formación. Aquí, pues lo hace el Gobierno Vasco y ahora que somos dependientes del Distrito Cocora, y todos los que nos dicen, tal día que hemos una reclamación, y pues ahí nos visitamos. En otros sitios, pues son las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las funciones de memoria. Digamos que cualquiera que nos haga los efectos o haga... Bueno, aquí tenemos diferentes cosas. Cuando se hace la animación, pues vamos viendo como se encuentra en la noche en muchos casos. La cosa está prácticamente destruida, o que se habla en oído. Como esta, que ya se había realizado como una situación de los 70, y esto también ha dejado. Había hecho de mala manera, con mucho cariño, mucho amor, pero con un método científico. Vais a ver a diferenciar a las que se hacen ya con método científico, donde ya lo que haces es una buena vista, una buena información de cómo están los restos, y los objetos que están juntos en esa zona. Los objetos que llevaban las personas ejecutadas, o los objetos que dejan sus asesinos. Los casquillos de bala, de mauser, o, a veces podemos encontrar en un sitio, el liturie de la botella de cerveza o de un rostro que le dio, o parte de un cartucho de caja, en el cual el ejecutó a la liturie. El tema de los soldados, el tema de los soldados. El tema de los soldados es el tema de la construcción. Esto es el componente de la construcción, que se dedica a buscar soldados con los campos de batalla. y lo realizando, no sin riesgo. Esta persona que ha visto aquí, en el momento de esta fotografía, le ha visto en los dos brazos. Actualmente solo tiene un brazo. En una situación de guerra, que se acabó defectuoso, perdió la fuerza. Hoy en día sigue participando en las situaciones, y sigue buscando a los soldados. Ya que le interesa, hay ganas, pero le falta nada que le doy. Es del grupo de Inchortas. Tienen un museo allí, el de Veta, precioso, con el tema de las batallas de los Inchortas, donde allí nos explican cómo hacen visitas guiadas, y por lo que yo quiero llamar y decirle. Sin esta gente, no localizaríamos la gente que está desaparecida de los campos de batalla. Salvo que podría haber una obra o un movimiento de tierras. Lo bueno que tiene es que, en el momento en que se les encuentra, se les encuentra con todos los materiales. Normalmente los encontramos por sus objetos. Principalmente por la herilla del cinturón, por la chapa de edificación, por los castillos de batalla, por la implementa que llevan, por el plato, el vaso que llevaban, por el casco, 40.000 cosas. O por, sencillamente, o por la metralla. Muchos de ellos están enterrados en agujeros de bombas de aviación. Porque los hinchaban allí, y encontramos los restos de la bomba de aviación que les mató ahí en vivo, y sacamos un solo modelo de la bomba. El informante... El tema de las asomaciones es fundamental para el tema de las asomaciones. Es una cosa que, cuando hacemos allí la asomación, se trata de que siempre esté la familia. De hecho, en la última, cuando lo realizamos a los cinco soldados de Pérez Aguas, ya habíamos identificado a uno previamente por la chapa de edificación. Claro, no sabíamos que había más. Allí dejamos los restos, lo tratábamos de nuevo. Cuando se nos dio el permiso de asomación, ya llevábamos a la familia de esa persona que estaba allí. Porque es un momento muy emotivo. La familia es fundamental. Y porque la familia también lo que quiere en un momento es un reconocimiento. Le quiere un apoyo institucional, sobre todo. Un apoyo social. Y lo que quiere es ver que es un pariente que estaba ahí enterrado. Que hay alguien que se preocupa de sacar. De darle una dignidad. De estar olvidado en una fosa. En este caso, en una fosa de carne. Pero bueno, en otros casos, cuando son sumaciones tan dramáticas como las que le hemos dado en esta fosa, pues alrededor de la fosa se crea un clima muy sentimental, muy emotivo. Hay veces que cuando estamos trabajando, la familia está alrededor de tuyo, te para, te habla, te da abrazos. Y bueno, llorar es lo menos que hacemos. Hay veces que casi no podemos ni trabajar. Pero el apoyo de la familia es fundamental para todo. De hecho, son los que, sin ellos, no haremos nosotros el trabajo que hacemos. Claro. Porque no sé por las instituciones, bien. Pero los que realmente son los que se hacen el trabajo. Por ejemplo, tenéis diferentes fotografías de... Bueno, hay una cosa que Paco hace mucho, que es el tratar de entrevistar el hogar de donde está la fosa. Pues entrevista a los parientes, a los familiares. Les hace un vídeo. Luego les da el vídeo a la familia. Y con el informe de la exhumación y todo ese tipo de cosas. Bueno, antes del trabajo previo, para la exhumación hay un trabajo previo de investigación, de recogida de datos, de prospección. Cuando ya se va al lugar, que se va a prospectar primero. Pero si no hay algo, han podido pasar meses o, a veces, incluso años. Salvo que hagamos, que tenemos una fosa en el pase de mucha prisa porque corre peligro por alguna situación. Entonces hacemos la exhumación en muy poco tiempo. Por necesidad, en un mes o dos meses, la sacamos rapidísimo. Tenemos algún problema añadido. Porque tenemos que repartir con Navarra y con el País Vasco. Y todo el mundo quiere que Paco esté en las exhumaciones. Pues a Paco no lo tenemos en su formación. No lo complicamos de él. Entonces tenemos que cuando él esté. Porque luego no hay forma. Tiene que vivir siempre todas las exhumaciones. Ahora mismo, hoy mismo está en Alicandia. Ha dado un máster. Hace poco ha estado también en Mallorca, en otra fosa. También se han sacado a 106 personas en el interior. O sea, que está reclamado hasta en Ávila. Quieren que esté en todos los sitios. Pero bueno, es la calidad visible de este trabajo. Y sin él, pues, es lo que... Bueno, seguimos con lo mismo respecto a la familia. No hay una cosa que hacemos. Que, bueno, hay gente que puede funcionar igual. Es morbo ir a una exhumación. Nada más descortariedad. De hecho, desde Alanzadio y desde las instituciones, lo que hace es... Pretendemos que la gente vaya a las exhumaciones. Y conozco una exhumación desde dentro. Porque son públicas. De hecho, ahora cuando hay una exhumación, se publica en la página de Bogora, o se publica en la página del País Vasco de Presidencia, cuando hay una exhumación. El día, la hora, e incluso, como va a ser de Mona, desde los ayuntamientos se les llevan a otro curso de la gente que quiere ir a ver la FUSA. Porque lo principal es que se vea el trabajo que hay allí y que sirva de apoyo a toda la gente que va... No sólo que sólo vaya a la presa. Muchas veces, cuando esta persona es familiar del que está aquí dentro de la zona, es muy importante la participación y que ellos mismos se identifiquen, pues con... Porque es una forma... Dicen que la abrimos heridas. Lo que hacemos es tratamos de cerrarlas. A pesar de que llegan otros. Y eso es... Es una cura. Es una cura y es una forma que tiene de... Porque dirán, que sean a mi familia muerto en huesos ahí. Pero bueno, la persona que está ahí, yo casi estoy seguro de que no ve los huesos. Es una opinión personal, ¿eh? Yo creo que no ve los huesos. Ve... Y muchas veces nos dicen, puede que no sea mi pariente o mi familia, pero no me importa. Representa a mi familia. Pues claro, muchas veces, por ejemplo, en este parque hay 800 personas desaparecidas y sólo hemos sacado 92. Allí hemos tenido una situación hasta más de 400 personas y muchas familias. Claro, es una lotería el coincidir de que pueda ser. Sí, no puedes decir... Puede pasar, os explicaré cómo es el tema de los objetos, que hay que tener cuidado en el tema de la sumación. Y el tema de la... de la recogida de los objetos, pues es muy... Por ejemplo, en una fosa de esta... que hay aquí, o en otras personas, o en una que tuvimos 115, o la de este parque, es una de las 90 y tanto, en diferentes fosas, el juntar objetos es muy problemático, porque si lleva, por ejemplo, un anillo en un dedo, tienes que saber de qué persona es para poderle... para poder luego poderle indicar. Y eso, gracias a una de las fosas de este par, de las 96, en una fosa de 26 personas, gracias al anillo de boga, pudimos identificar a esa persona. Y si lo hubiéramos equivocado, o lo hubiéramos hecho, hubiéramos hecho una información errónea, podía haber sido que partiera de la fosa. Bueno, diferentes... Bueno, he visto, en Zaragoza, en el Centro de Zaragoza, en Navarra, en Montescava... Bueno, el Montescava es un... para hacer lo que hagáis, la prisión donde iba... la mucha gente del norte y del resto de España, que iban allí. Allí era un sitio donde... la gente que murió, que fueron, murieron cerca de 200 o 200 personas, no hubo ninguna... que están enterradas en las fosas que muriera ejecutada. Todos murieron por enfermedades, palizas, por una mala nutrición, y por frío, y por 40 mil cosas. Entonces, allí se hizo una exhumación de las diferentes personas que había reclamadas, y lo que hizo fue hacer una exhumación y cuando vimos que tenían entre las... luego la vamos a ver ahí... como vimos que tenían entre las piernas una botella, con la documentación, en muchos casos, de quién era la persona, pues lo que hicimos a partir del número tal, solo es sacar y sumamos la botella. Marcamos a quién correspondía y las que se van reclamando, pues sabemos ahora mismo exactamente dónde se han enterrado. Se han entregado unos y otros no se han entregado, pero siguen estando enterrados en el cementerio. Bueno, el tema de la prosa. El tema de la prosa, el tema de la prospección, no habéis visto igual el tema del georrada, que se utiliza, esto es un georrada. En algunos sitios sí es eficaz el georrada, nosotros casi no lo utilizamos muy poco. Porque falla bastante, sobre todo en tema de fosas de guerra, que son un terreno muy instable, se suele utilizar en cementerios, pero claro, en cementerios las fosas han sido abiertas y rellenadas durante mucho tiempo. Entonces, siempre nos va a dar una oquedad en el... Oye lo digo aquí, ¿eh? Una oquedad en cualquier lado. Este es el cementerio, esta de diferentes... A veces te puedes encontrar las fosas a veinte centímetros, la otra vez te puedes encontrar a metro y medio. Normalmente, cuando hacemos la prospección, como en este caso, utilizamos maquinaria hasta tenemos un truco, o no, gracias a que los franquistas y los que la ejecutaban pensaban que por medio de la carne se destruían los cuerpos y iban a ocultar el crimen, no sabían que lo que hacen es una deshidratación rápida de la carne, pero mantienen los huesos y la piel y la hoja de la roja. Entonces, gracias a que ellos creían que eso era para multas pruebas, nos ha facilitado que gracias a eso podamos encontrar los huesos en mucho mejor estado. Yo sugiero. Y aparte, en cuanto pasamos la excavadora y empezamos a abrir la fosa, en cuanto empieza a salir unas rayas blancas y blanco, ya sabemos que esa es la carne. Paramos la vacinaria y hacemos la exhumación a materia. Ya nos están diciendo que hay una fosa. Muchas veces, la gente que enterraba no eran los asesinos, mandaban al pueblo o iban a los mandaban al pueblo una noche antes a cavar equis fosas y durante la noche las rellenaban con los que mataban y les volvían a mandar al día siguiente a capar las que rellenan otras. Y muchas veces eran ellos mismos los que echaban la calma que les mandaban luego los asesinos. Cuando colocaba la fosa en esta hay una forma en que digamos que tenemos una idea para saber quiénes los enterraban. Cuando la fosa se encuentra en ese estado tirados unos encima de otros todos juntos, sin mal puestos, creemos que son sus asesinos porque los están tirados de mala manera. y cuando los encontramos colocados perfectamente bien ordenados de mala fosa y con respeto con las manos o de lado o lo que sea suponemos que son que los entregan la gente del pueblo con un respeto. Eso es lo que queremos saber más o menos cuando se... por ejemplo esta, que es esta misma que tenemos aquí aunque están ordenados una cantidad de mala manera. Bueno, esta fosa que tenéis aquí es una fosa también muy natural de una de las tres fosas del monte La Relaya en Lermo. Allí se encontraron 83 personas. Esta es la última fosa. La fosa que va del 40 y tantos al... del 40 y tantos al 83. 84, sí. Bueno, los papelitos que veis no he intentado darnos la vuelta porque son parte de la fotografía. Que alguno he intentado ir al 20 que está aquí y darle la vuelta a ver si puede. Eh... Vemos unas... unas marcas de colores rojos y azules. Normalmente las rojas suelen ser parte de objetos y las verdes o... ahora mismo no sé cuál es una de ellas y otras son los... eh... Mira, por ejemplo estas son... Estas son... Rojas son... Creo que es material veículo, sí. Unas indican los cartuchos que las personas tienen los cartuchos de Mauser o del... el cartucho del... de... de la pistola que les... eh... del tiro de gracia y otras marcan objetos. Por ejemplo, esta es un peine. Aquí hay unas monedas. En otras, aquí por ejemplo, tenemos una guía de cilón, botones... los rojos son objetos. Estoy viendo ahora. En otras tenemos... pues aquí tenemos un fusil de Laro parte de Mauser o... ¿Este? Sí, aquí... A ver, a ver... Estas son las marcas que se va... que se va haciendo. Aquí por ejemplo, tenemos... cartuchos de... de pistola automática de... de nueve Laro, posiblemente sea... de pistola, esas son del tiro de gracia. Pero en otras... aquí tenemos parte de una cuchara. Cuando encontramos una cuchara nos hace pensar dos cosas. Porque la gente que hay en su casa no se va con una cuchara al monte. Entonces, en esta fosa hay sacas también de la prisión de Burgos. Porque todos de la prisión de Burgos llevaban su cuchara y su platillo. Entonces, les daban la libertad y se llevaban los objetos. Si no hay una cuchara es porque... Hay alguna cuchara más por ahí, creo. En algún lado de estos. Sí, hay otra. Hay otra. Hay otra cuchara. Aquí tenemos... Sí, ahí tenemos un cartucho de mouse. Aquí tenemos un cartucho de mouse. Aquí tenemos unos palos. Bueno, botones. Aquí tenemos otro botón. Todo eso luego nos va a indicar muchas cosas. En algunos casos vemos el parceramiento. Por ejemplo, esto que vemos aquí. Este caráneo de la venta. Este caráneo, sí. Es la salida de la bala. Vemos que está descascarillado hacia afuera. Esa es la salida. Donde entra hace un agujero. Perfecto. Cuando sale... Si a alguno le molesta, que me lo diga. No pasa que... Es crudo, pero hay que explicarlo como es. Y esto de sabemos cuál es la tránsula y cuál es la tránsula. En este caso, por aquí, este también es salida. Porque está descascarillado hacia afuera. Este caráneo. Hay otro caso que tiene... ¿Se le ha traído un agujero? 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 Algunos tienen, también lo había visto, que tienen los zapatos. Bueno, las alpargatas puestas. Como en este caso. Tienen las alpargatas puestas. Y... Normalmente, en este estado tan excelente que está en comparación con lo que encontramos en otro sitio, se debe, pues, al terreno. La sequedad del terreno. La cal que les echaron de encima. Y que... Y bueno... Los objetos son muy importantes. Una medalla. Un anillo. Eh... El chistido cuando... Cuando se va sacando... la tierra, para dejarles a la vista, sacamos la tierra en cubos. Entonces, muchas veces en la salida de la exhumación, van, sin darnos cuenta, parte de los objetos. Entonces, eh... El sistema de cribado es el más importante para que los objetos que se salen, saquen de la forza, vuelvan otra vez al individuo que lo llevaba. Entonces, ahí... En eso Paco es muy distinto. Ahí... Nos suele mandar a la mía el tema de la criba. Ella se encarga del tema de la criba que también salen muchos objetos. Y hay... Y claro, somos muchos voluntarios que están ayudando. Pero hay que controlar en todo momento. Imaginaros 15 personas cribando, 15 cubos para aquí y para allá. Y... Y... 40 o 50 individuos en una fosa. Tenemos que saber en todo momento qué cubo sale de cada individuo para saber qué objeto es de cada individuo concretamente. Entonces, eso solo... De eso solo se encarga una persona de coordinar todas las entradas y salidas de cubos. Cuando aparece un objeto, un diente, que es muy importante para el tema del ADN. O un anillo de boda. O monedas. O una medalla religiosa. Porque a veces... Salen... Mentira. Eran gente de izquierdas. Pero eran gente religiosa también. Y llevaban sus medallas religiosas. Y... Ahí ya no. ¿Alguna duda hasta ahora? Hacedme las preguntas que queráis, eh. ¿Cómo tienes suerte nosotros? ¿Eh? ¿Cómo tienes suerte? ¿Por? No está de aquí. Espérate. Yo tengo esto una cara de bodadillas. Algunos ya estamos en la lista, podrías. Bueno. Estas son las... Estas son las... Los catuchos. Las... Las vainas de pistola. Que nosotros llamamos del tiro de gasta. Eh... Era normal que podría ser... Era habitual que se fusilaría con el mouse. Pero también era habitual que a falta de mouse... Eh... Los fascistas se asistaban con pistola. También había algún bárbaro que se iba a las... A los fusilamientos con la escopeta de cazar. Y eso lo hemos documentado en polvos ya en dos fosas. Hemos encontrado fragmentos de posta. Claro. Eso era un... Ya no era un asesino. Era un demente. Porque una escopeta no... No es eficaz a 25 metros. Entonces... Eh... Imaginaros... Fusilar a una persona con una escopeta de caza. Es... Pues se había. Había gente que se iba... Por ganar puntos o por... Quedar bien ante... El forangista de turno. Se apuntaba a fusilar gente con la escopeta de caza. Esta fosa es esta. La de la raya. Y bueno... Vamos a entrar para dentro. No tienes ninguna... Ninguna pregunta sobre... No. No. Bueno. Eh... Una gran mayoría de la gente que está en estas fosas se consiguió identificar. Son... Gente y labradores de los alrededores de Lerma. Que los... Otros... Y... Tres o cuatro años después se consiguió identificar, se entregaron. Y... El resto está enterrado en los cementerios cercanos a donde está la fosa. Aunque cuando no encontramos a sus familiares y luego tenemos una reclamación. Digamos que los huesos de eso los devolvemos al pueblo donde los hemos eh... Eh... Sacado. Salvo los que se han identificado que quieren llevárselos a... A sus lugares de origen. Y si no quieren pues se enterran todos juntos. Eso ya... El tema de la... De... 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 Del enterramiento particular de cada persona. Eso ahí no... No sabe la edad. Eh... Sí, sí. Eh... Eh... Se vean unas sesenta y tantos. Y setenta y tantos. Porque al final... Eh... 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 Era gente que... Que para ellos eran hipogos. Es cogían... Se vean unas buenas dentaduras. Sí. Por ejemplo este... Pues este a que sí le vemos. Tiene la dentadura de los mágicos bastante buena. Este sea un chico joven. Este por ejemplo, ya se vea esa dentadura más deteriorada. Este es una persona puede ser algo más mayor. Pero bueno. No había nada... No miraban tampoco. O sea. A ellos les daba igual matada un niño de 16 años. es más si no encontraban a que iban buscando se llevaban al pariente más cercano y si no encontraban ni al niño es llevaban a la mujer o sea igual el caso de dar un escambio y vengarse pero sobre todo en el tema había mucha gente que eran habían sido sindicalistas de los pueblos de cana de partidos de izquierdas y los sindicatos porque algún día había sido repartiendo así que hubiese ido a un mítin de la igual que estaba en la lista de llevaban y de la igualdad de casos en semanas por su familia se roban al nieto y a la abuela o al padre y al hijo pero si hay casos en donde tienes que decir una persona muy joven y en algunos casos se ve que es una persona que hemos llegado a sacar muchos con dentaduras postizas con un tola de oro o con un objeto que se utilizaba para cuando se tenían hernias que serán una especie de cinturón como lo de las mujeres pues con corsés y lo de los corsés de los camisales, peinetas de las mujeres, por ejemplo esto de adores aquí no se ve ninguna mujer y de los 83 personas, pero si vamos a ver alguna que hay mujeres gracias